La NASA descubrió un nuevo planeta, Tierra. Yo digo, ¿no es fundamental y principal preocuparnos en nuestro planeta? ¿Debe de buscar otro planeta? Primero nos concentremos en nuestro mundo, en hacer cosas para que nuestro mundo esté mejor y después pensemos en otro planeta. Un youtubero sacó un nuevo video diciendo que un meteorito va a caer contra la Tierra. Que yo lo dudo, porque me parece que antes de llegar a la atmósfera, o cuando llega a la atmósfera, el meteorito se va a desintegrar y no va a quedar nada. De esto no tenemos que preocupar, de las inundaciones. No digo que el descubrimiento no sea importante. Me parece que es importante, pero hay cosas más importantes que en la vida que descubrir un planeta donde no vamos a poder ir nunca porque no tenemos ni el combustible ni los medios tecnológicos para llegar a ese planeta. Y supongando que algún día podríamos llegar, nos podemos encontrar con los dinosaurios. Si acá en la antigüedad, hace mucho tiempo había dinosaurios y dominaban la Tierra los dinosaurios, capaz que allá hay dinosaurios. Capaz que cuando vas, tenés que ir armado, tendrás que ir preparado. Porque capaz que cuando llegás, te reciben los carnívoros y no te gustaría hacer comida de dinosaurios. Para mí debe haber dinosaurios, debe haber tanto como plantas, como árboles, como ríos, como lagunas, y debe haber herbívoros y carnívoros. Pero no lo sé, yo estoy acá.